... Disfrutando, tío, disfrutando Disfrutando, eh, igual, es que... Super feliz Con mi musiquilla, que no sé si la va a cantar Bueno Creo que no, pero bueno Bueno, vamos a meter una cuña publicitaria Patrocinada por RT3 Bueno Para la gente que Esté buscando entrenador Aquí estoy yo Aquí estoy yo Si quieres lesionarte Vente a entrenar conmigo Bueno, a ver Me lesiono dos veces al año Vaya por delante eso Este año llevo una Me queda otra para finales Para después de septiembre, octubre De media Me lesiono dos veces Y es lo que hay Yo lo digo a los corredores Digo, a ver Hay suerte también Tenemos que apretar Tenemos que ir dándole Metiendo volumen De vez en cuando metiendo alguna tirada Que demos más cañeta Pero claro Cada vez que damos más caña El volumen no suele lesionar Pero la caña Si suele lesionar Entonces hay que hacerlo Con pinzas eso Con cuidado ¿Por qué? Porque no ganamos tiempo Si tú Por pasarte de De velocidad Te lesionas Que has ganado Has ganado una mierda Has ganado una mierda Luego estás un mes Que no puedes apretar Al final Lo comido por lo servido Llegamos a mi parte Guapísima Con la de caballo 2 Ya Esta es la La floja Esta luego La tendremos que subir Fantástica Nos vamos despacio ¿Eh? Como a veces habéis visto Que bajo rápido Despacio Negociando Con el talón Bueno pues Nada Que el que quiera No te venís a entrar conmigo Estoy intentando ganarme la vida Con eso Así que Ya sabéis Llevamos un año y medio De entrenador Un año y medio más o menos Principios del año 2018 Así que el que quiera venirse Ya sabéis Y luego para la gente que Tenga el problema Que yo lo sé Que todo el mundo lo piense Hostia Me espero a que empiece Primero de mes Para apuntarme No Tranquilos Lo sabe todo Dios Y lo podrá decir Cualquier persona En las redes sociales Cualquier persona Que haya entrado conmigo Que sabe Que Si se apunta Medio mes Cobro medio mes Si se apunta Que le Falta una semana Para que se acabe el mes No le cobro nada Es la semana gratis No se cuenta Si se apunta Que lleva una semana Pasado el mes Ya Entro al mes Le cobro tres semanas Entonces de verdad Tranquilos por eso Que siempre yo sé Que está el hándicap De Hostia que Me apunto cuando empiece Primero de mes Para no desperdiciar No pagar No os preocupéis Eso va por días Que estas 20 días Son 20 días No os preocupéis Por nada de eso ¿Vale? Ya está Que estas mes y medio Habrás pagado mes y medio Que estas dos meses y medio Habrás pagado dos meses y medio Y no vas a pagar tres Por eso tranquilo Y hay gente que a lo mejor Ha tenido el problema de Hostia mira que Por mil razones Se va a borrar Y tiene el mes pagado Y a lo mejor Le queda una semana o dos Todavía de mes Y se borra por la razón que sea Pues no hay ningún problema Se devuelve la parte correspondiente O sea que por ahí tranquilos No os preocupéis por eso ¿Verdad? Bueno pues Voy a echar las cuñas publicitarias Hay que comer Hay que comer Pues Seguimos disfrutando Voy a ver a cuánto voy Que no lo tengo en pantalla 12,2 12,1 12 por 5 kilómetros Bajandito Muy suave ¿Vale? En plano Más o menos iríamos a 11 por hora 10,7 10,8 por hora Que es 5,30 5,40 Algo así En plano Que es para conservar Que no castigue para nada el talón Quedas las cuantas Que es para no tenemos A la options Que no te scale No te嚐